Te quiero y te sigo queriendo, te adoro y te sigo adorando La vida te ha traído a mi y no puedo mi cielo ya sin ti vivir No sé por qué debo quererte, no sé por qué debo entregarte Todita mi vida, todita mi alma que vibra tan solo por ti A veces te veo en mis sueños, te beso, te siento reír Entonces me vuelvo dichoso y todo se torna feliz Te quiero y te sigo queriendo, te adoro y te sigo adorando La vida te ha traído a mi y no puedo mi cielo ya sin ti vivir A veces te veo en mis sueños, te beso, te siento reír Entonces me vuelvo dichoso y todo se torna feliz Te quiero y te sigo queriendo, te adoro y te sigo adorando La vida te ha traído a mi y no puedo mi cielo ya sin ti vivir Ya sin ti vivir Ya sin ti vivir